Debo admitir que soy el culpable De esta situación Aún así, quiero rogarte Que busques en tu corazón Una manera de perdonarme, por favor Y es que sin ti, yo no soy nadie No tengo valor, dicen que este golpe me hará más fuerte Que cuando todo pesa, vas subiendo Pero yo me siento al borde de la muerte Sin ti Por todas esas cosas que hemos vivido Te pido por favor, no juegues conmigo Tú sabes que es por ti Que vivo y despido Por ti No permitiré que nada en el mundo me aleje de tu vida Aquí me quedaré A luchar por ti Hasta que sane la herida Dicen que este golpe me hará más fuerte Que cuando todo pesa, vas subiendo Pero yo me siento al borde de la muerte Sin ti Por todas esas cosas que hemos vivido Te pido por favor, no juegues conmigo Tú sabes que es por ti Que vivo y despido Por ti Por ti Por ti Por ti Te pido por ti No me siento al borde de la muerte Dicen que este golpe me hará más fuerte Que cuando todo pesa vas subiendo Pero yo me siento al borde de la muerte Sin ti Por todas esas cosas que hemos vivido Te pido por favor, no juegues conmigo Sabes que es por ti, te vivo y respiro Por ti Dicen que este golpe me hará más fuerte Que cuando todo pesa vas subiendo Pero yo me siento al borde de la muerte Sin ti Sin ti Por todas esas cosas que hemos vivido Por favor, no juegues conmigo Sabes que es por ti, tú sabes, tú sabes que es por ti Por ti Yo me voy a respirar Por ti No juegues conmigo 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 Gracias por ver el video.